Bueno, buenas tardes a todos. Bueno, antes de nada quiero agradecer la invitación, la amable invitación que se me ha hecho por parte del presidente provincial y de Paco Muñez, nuestro presidente autonómico en Castilla-La Mancha, el estar en Ciudad Real con muchos compañeros y amigos desde hace muchos años que he tenido trayectoria común con ellos, personas a las que yo admiro y personas a las que aprecio y valoro muchísimo, no solamente en su etapa política, sino también en su etapa personal. Para mí es un motivo de satisfacción y de orgullo el poder participar junto con mis compañeros en una comunidad autónoma que sentimos muy cerca, una comunidad autónoma hermana, a la que queremos, a la que apreciamos, a la que valoramos, como es Castilla-La Mancha. Por eso, para mí, como digo, es un motivo de satisfacción y de orgullo el poder participar en una campaña que es una campaña de cambio, una campaña de cambio mejor, una campaña de cambio en positivo. El Partido Popular ha demostrado sobradamente, bien en el ámbito local, en el ámbito autonómico, en el ámbito nacional, que cuando los ciudadanos nos convocan a hacer reformas y a mejorar la situación y el bienestar de todos, siempre cumplimos con ese objetivo. Lo hemos hecho con las dos graves crisis económicas que han sucedido en España, en el año 90 y la más reciente con el señor Rodríguez Zapatero. Lo hemos hecho en los ayuntamientos, lo estamos haciendo, como el caso de Andalucía, lo estamos haciendo en Andalucía, enderezando un rumbo de una comunidad que parecía que estaba siempre condenada a liberar las listas de desempleo, a hacer noticias por las irregularidades o las corruptelas, al no tener capacidad de atraer inversión, y todo eso ha ido cambiando. Ha ido cambiando hasta tal punto que hoy podemos decir con satisfacción que frente a la caída de la inversión extranjera de un 84% en el conjunto de España, en Andalucía crecen un 9,8. O decir que en Andalucía se crea el 75% de los trabajadores autónomos que se van creando. En definitiva, se ha creado una economía de confianza, y esa economía de confianza está generando que muchos inversores, tanto nacionales y extranjeros, inviertan en nuestra tierra, generando empleo, progreso y bienestar. Y eso no se puede parar. Tenemos una oportunidad el próximo 10 de noviembre, una oportunidad única, en la que tenemos que elegir todos los ciudadanos, y de manera muy especial aquí en Castilla-La Mancha, tenemos que elegir entre seguir la casa de los líos que supone el señor Sánchez con el Partido Socialista, y esos pactos que a todos nos genera temor y desconfianza con partidos de izquierda radical o partidos independentistas, o dar un paso adelante. Un paso adelante a las políticas de confianza, a las políticas de empleo, a las políticas de bienestar, a las políticas de ilusión y de futuro que representa Pablo Casado y que representa el Partido Popular. Esta es una campaña muy abierta. Esta campaña, algunos creían que estaba ya cerrada antes de empezar, algunos creían que esto iba a ser un paseo de rosa, y no va a ser así. Ya no está siendo así. Se ha despertado una ilusión en España, una ilusión con un nuevo proyecto político, el proyecto político del Partido Popular y Pablo Casado, una ilusión por no dejar que el Partido Socialista coja precisamente el timón en un momento de incertidumbre, en un momento de desaceleración económica. A todos nos vienen los recuerdos de otras etapas de gobierno socialista, especialmente la del señor Rodríguez Zapatero, y por tanto a los ciudadanos, a los trabajadores, a las clases medias, lo que le estamos pidiendo es que el día 11 no lo lamentemos, que el día 11 no estemos pensando en por qué no decidimos bien el voto, sino que lo pensemos bien, que lo reflexemos bien, y sobre todo apostemos por un partido que ya ha estado en distintos bancos de prueba en materia de gestión, que sabemos crear empleo, que sabemos gestionar la economía, que sabemos generar bienestar, y que eso sin duda alguna lo puede hacer Pablo Casado, sin lugar a dudas, en el conjunto de España, como espero y deseo que dentro de tiempo también Paco sea el responsable de esta política en esta bellísima y enorme comunidad de Castilla-La Mancha.